A continuación, César Almirón lo presentará a Paraguay en esta carrera corta de velocidad en el State of France en París 24. Luma Lotta News, Special Report. César Almirón ya está ahí. Ya están en posición de largada de la prueba de 200 metros llanos, State of France, París 2024. ¡Vamos! 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 Almirón no le alcanzó realmente para clasificar. Ahí van los puestos de Uganda, 2032. ¡Vamos! 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 Puedes hacer mucho mejor que esto Gracias, un abrazo a todos Gracias, un abrazo a todos